¡Ay! ¿Qué va? Aquí se la distingue un poco, pero mala pisada. Vamos a las derechas. A ver. Aquí viene, aquí viene. Aquí ya se le ve. Aquí queda un poco menos el regato. ¿Qué va? Aquí viene, aquí viene. Javeli, 40-50 kilos. ¡Ay! Mírale, mírale, aquí viene bien. ¡Ay! 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 Aquí está el javeli que acabo de matar a los perros. ¡Ay! 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 Pedro, un poco a la izquierda según sube la tengo muerta. ¡Ay! 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 ¡Vale, vale, para!